GAULA DE LA POLICÍA NACIONAL CAPTURÓ A PRESUNTO EXTORCIONISTA EN POPAYAN CAPTURADO PRESUNTO RESPONSABLE DEL HOMICIDIO DE UN CIUDADANO EN POPAYAN CONTINÚAN HOSTIGAMIENTOS EN DIFERENTES ZONAS DEL CAUCA AL PARECER ENTRE DISIDENCIAS DE LA FARC Y EL EJÉRCITO MINISTRO DE DEFENSA EN POPAYAN PARA EVITAR VANDALISMO EL PRÓXIMO 20 DE JULIO PROPUESTA DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE LA CIUDAD PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA UNIVARES Y CENTROS COMERCIALES PIDEN APOYO A VARIOS SECTORES PARA SALIR DE CRISIS ECONÓMICA CONTINÚAN MARCHAS Y PLANTÓN DE LOS ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD DEL CAUCA ESTO Y MUCHO MÁS SON LOS TITULARES DE LA PRESENTE EMISIÓN EN LA VIA NOTICIAS MUCHO MÁS